Queridos hermanos y hermanas en la fe, hoy los invitamos a sumergirse en una historia extraordinaria de milagro y curación. Una historia increíble que encarna el poder de la oración en San Charbel y la fe en Dios. Es una historia milagrosa que nos recuerda que incluso en las noches más oscuras, la luz de la esperanza puede brillar intensamente gracias al poder de la fe. Pero antes de comenzar, los invitamos a dar me gusta a este video y compartirlo con otros fieles como ustedes que necesitan esperanza. Comencemos este viaje de fe extraordinario hacia el milagro de San Charbel. Era una noche calurosa a mediados de julio en el corazón del Líbano, el 12 de julio de 1950. La hermana María Abel Camari estaba en oración junto a la tumba de San Charbel, un santo cuya fama de milagros se había extendido como una llama ardiente. El convento estaba envuelto en silencio, solo interrumpido por el brillo de las estrellas y las velas temblorosas encendidas por la hermana María Abel. El silencio de la noche era un eco de su angustia interior. La hermana María Abel Camari había vivido la mayor parte de su vida con el dolor que la consumía desde adentro. Los primeros síntomas de la grave úlcera péptica se manifestaron muchos años antes, cuando aún era una joven monja que recién ingresaba al convento. Recordaba claramente los primeros dolores punzantes en el estómago, los ardores constantes y las noches sin dormir retorciéndose de dolor. Al principio había esperado que fuera una fase temporal, pero con el paso de los años su salud empeoró constantemente. El dolor crónico había minado su fuerza física, impidiéndole realizar las actividades diarias con la misma energía de antes. La comida, una vez una fuente de consuelo y nutrición, se convirtió en un enemigo que desencadenaba terribles crisis de dolor. Su peso se deslizaba, reduciendo su figura a una silueta frágil y esquelética. La úlcera péptica, que la atormentaba desde hacía años, había reducido su cuerpo a un caparazón frágil. Era un sufrimiento que quemaba el alma, tanto como el estómago. Las noches eran las peores. El dolor le robaba el sueño y las esperanzas. A pesar de todo, la hermana María Bel nunca perdió su fe. Era una mujer de profunda espiritualidad y creer en Dios era su fuente de fortaleza. Había escuchado historias de milagros atribuidos a Sánchez Bel desde que era una joven novicia, y esas historias habían alimentado su esperanza. Estaba convencida de que solo un milagro podía liberarla de esa agonía incesante y devolverle la salud. Así que decidió ir a la tumba de Sánchez Bel después de escuchar una voz interior que le susurraba que lo hiciera. Era como si hubiera sido llamada por una fuerza superior, casi por Dios mismo, a buscar ayuda del santo, y no dudó en responder a ese llamado. Fue una noche que nunca olvidaría, cuando se arrodilló en la penumbra de la tumba, llevando consigo todo el peso de su dolor y sus esperanzas. Fue una noche en la que el cielo parecía escucharla cuando el dolor que había conocido durante años estaba a punto de desaparecer. Fue la noche en la que su fe, más fuerte que cualquier sufrimiento terrenal, encontró su redención en el abrazo divino de Sánchez Bel. Esa noche, el 12 de julio de 1950, la hermana María Bel llevaba consigo una fe inquebrantable, y una última esperanza, la fe en el poder de Sánchez Bel para hacer milagros. Arrodillada frente a la tumba del santo, la hermana María Bel lloraba lágrimas de desesperación. Sus manos temblaban mientras sostenía un rosario desgastado por sus interminables oraciones. Suplicaba con todo su corazón la intercesión del santo. Sánchez Bel, santo poderoso, te ruego, escucha mi súplica. Sé que tienes el poder de hacer milagros, y necesito un milagro ahora más que nunca. Sáname, por favor, sáname de esta terrible enfermedad que me aflige. Mientras la hermana María Bel rezaba con fervor, una luz misteriosa comenzó a emerger de la tumba del santo. Una luz tan intensa y pura que iluminó la noche más que cualquier luna llena. La habitación se llenó de un calor celestial, envolviendo a la hermana María Bel. Era como si el cielo se inclinara sobre la tierra en respuesta a sus oraciones. El dolor que había devorado su cuerpo durante años comenzó a disiparse lentamente. La hermana María Bel podía sentir una fuerza divina que fluía a través de ella, sanando las heridas internas. A medida que pasaban las horas, el milagro se revelaba con una belleza desgarradora. La monja permaneció quieta, en constante oración, envuelta en una sensación de paz y bienestar que nunca había experimentado antes. Cuando finalmente abrió los ojos, sus mejillas estaban secas, pero sus ojos brillaban con una luz diferente. Una luz de gratitud y asombro. Extendió la mano hacia su estómago y, asombrada, se dio cuenta de que el dolor había desaparecido por completo. Estaba curada. Fue un milagro, un regalo del cielo. Con un corazón lleno de gratitud, la hermana María Bel se puso de pie y se arrodilló frente a la tumba de San Charbel. Las lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas. Gracias, San Charbel, por tu milagro. Tu intercesión me ha salvado. La noticia de la milagrosa curación de la hermana María Bel Camari se difundió como un incendio entre los fieles, inspirando la fe de muchos. Su testimonio se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que la fe puede mover montañas y que los milagros son posibles incluso en las situaciones más desesperadas. En un mundo marcado por la desconfianza y la duda, la historia de la hermana María Bel Camari seguía siendo un canto al poder de la fe y al amor de Dios. La luz de San Charbel había iluminado su vida trayéndole curación y una fe aún más profunda en la intercesión divina. En la historia de la hermana María Bel Camari podemos encontrar una valiosa elección que se extiende más allá de sus propias experiencias. Es una elección de esperanza y fe, pero sobre todo de resiliencia. Cada día miles de personas en todo el mundo enfrentan enfermedades y dolores profundos, una batalla que a menudo permanece oculta a los ojos de los demás. Su fuerza y determinación, a pesar del peso del sufrimiento, son testimonio de un poder interior extraordinario. Al igual que la hermana María Bel, estas personas nos enseñan que la fe, la esperanza y la perseverancia pueden ser la luz en la oscuridad, la fuerza en la adversidad. Pueden encontrar inspiración en esta historia, sabiendo que incluso en las noches más oscuras de sus vidas existe la posibilidad de un milagro, una curación, un alivio. Esta historia nos recuerda que incluso cuando el dolor parece insoportable, la fe puede ser el faro que nos guía a través de las tormentas. Y mientras continuamos caminando por este accidentado sendero llamado vida, podemos encontrar consuelo en la idea de que incluso, en medio del sufrimiento, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Entonces, para aquellos que luchan todos los días contra sus enfermedades y sufrimientos, recuerden que su fuerza es un tesoro inestimable. Su fe es una luz que puede iluminar incluso las noches más oscuras. Y al igual que la hermana María Bel, pueden encontrar su milagro, un momento en el que la esperanza se materializa y el sufrimiento se convierte en curación. En los desafíos del dolor y el sufrimiento, así como en el aislamiento que a veces acompaña a la enfermedad, la fe en Dios puede convertirse en una fuente de esperanza y consuelo. En estos momentos difíciles, es natural temer el dolor físico y el sufrimiento que la enfermedad o los tratamientos pueden traer, así como el aislamiento social que puede hacernos sentir solos y alejados de los demás. La fe en Dios puede ofrecer una perspectiva más amplia y un sentido de propósito. A menudo, a través de la oración, la meditación o la conexión con una comunidad religiosa, las personas encuentran la fuerza para enfrentar el dolor y el sufrimiento con valentía y resiliencia, creyendo que Dios está a su lado en este camino. La fe puede ayudarnos a encontrar significado en estos desafíos, a ver una luz al final del túnel, sabiendo que Dios camina con nosotros en todo momento. Además, la espiritualidad puede promover la conexión con otros creyentes. Las comunidades religiosas a menudo ofrecen apoyo y solidaridad, creando un sentido de pertenencia que puede contrarrestar el aislamiento. Estos lazos pueden ser un ancla en la tormenta del aislamiento, reduciendo la soledad y la depresión. Recordemos que la fe en Dios es un recurso personal que puede brindar esperanza y consuelo durante la enfermedad. Es importante respetar y apoyar las elecciones de cada uno, siempre tratando de encontrar un equilibrio entre los desafíos de la enfermedad y la fe en un Dios que nos acompaña en nuestro viaje con determinación y esperanza. Ahora, dirigimos una poderosa oración de curación a San Charbel. Pedimos que interceda ante Dios por el milagro de la curación para aquellos que sufren. Oh Santísimo San Charbel, nos dirigimos a ti con el corazón lleno de compasión por aquellos que están gravemente enfermos, cuyas vidas están marcadas por el dolor y el sufrimiento. Sabemos que has escuchado las oraciones de muchos. Has traído sanación a aquellos que han sufrido, y ahora, con humildad y esperanza, pedimos tu intercesión en beneficio de ellos. Estas personas enfrentan desafíos inimaginables. Cada día, sus días son una lucha constante contra la enfermedad que ha invadido sus cuerpos. Cada respiración es un esfuerzo, cada paso es una prueba. Sus espíritus están afligidos por este sufrimiento implacable, y, sin embargo, saben que, en medio de esta oscuridad, tu luz brilla con un poder divino. San Charbel, tú que has otorgado milagros de curación a aquellos que estaban de rodillas frente al sufrimiento, te pedimos que extiendas tu mano sobre ellos. Mira con ojos compasivos su tormento y su dolor. Permite que su llamado de auxilio llegue a las puertas del cielo, porque solo tú tienes el poder de interceder por su curación. Te pedimos, oh santo San Charbel, que intercedas directamente ante Dios, implorando por el milagro de curación que tanto deseamos para estas personas. Tú, que conoces la misericordia de Dios, ruega para que puedan ser tocados por su divina gracia. También te pedimos que alivies su carga, que alivies las heridas de sus cuerpos y almas. Dales la fuerza para llevar esta cruz, y la confianza para creer que, incluso en las tinieblas más profundas, la luz de la esperanza nunca se apaga. San Charbel, tú que viviste una vida de profunda devoción, enséñanos a orar con un corazón sincero, incluso cuando las palabras son difíciles de encontrar. Acepta nuestras súplicas con la misma compasión que has mostrado a quienes te buscaron en momentos de necesidad. Ahora, en silencio, te entregaremos los deseos más profundos de aquellos que sufren, sus temores y sus esperanzas, para que puedas llevarlos ante Dios. San Charbel, escucha nuestro clamor, y ruega por aquellos que sufren, para que puedan encontrar alivio en su sufrimiento, y la curación milagrosa que tanto anhelan. Amén. Agradecemos a todos ustedes por compartir este momento de oración y reflexión sobre la fuerza de la fe y la esperanza. Esperamos que la historia de la hermana María Belca Marí y la oración de San Charbel hayan tocado sus corazones. Los invitamos a dejar un acto de fe en los comentarios a continuación, escribiendo la palabra Amén. De esta manera, unirán sus voces a las de muchas personas que buscan alivio y curación para aquellos que sufren en todo el mundo. La solidaridad y la oración pueden marcar la diferencia en las vidas de quienes atraviesan momentos difíciles. Compartan este video con otros fieles como ustedes, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse más contenido sobre milagros. Gracias nuevamente por participar en esta poderosa oración de curación. El mundo lo agradecerá. Amén Y ahora, dediquemos un minuto de silencio pensando en nuestros seres queridos, en nuestros amigos que están sufriendo. Dediquemos un momento de oración. Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!